¡Hola! Bienvenidos a Aula en Casa. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar, compartir y activar la campanita. Escribamos nuestra fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue domingo? ¿Lunes? Muy bien. De preferencia la mayúscula que sea de color rojo. ¿Y si ayer estuvimos a 11? Oye, ¿cómo estamos? ¡A 12! ¡Perfecto! Deja tu espacio y escribe tu número. Del mes de junio del año 2023. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Vamos a resolver las siguientes sumas para poder colorear nuestro dibujito de abajo. ¿Están listos y listas? Esto es muy sencillo. Antes de resolver nuestras siguientes sumas, te recuerdo que debemos de iniciar siempre del lado de las unidades que están del lado derecho. ¿Cómo dice la suma? 269 más 161. Muy bien. 9 más 1. 10. ¡Perfecto! Pero como tenemos más números del lado izquierdo, no podemos escribir el 10 completo. Formamos una decena y el 0 lo colocamos abajo. Ahora vamos a sumar las decenas. 6 más 6. 12. ¡Perfecto! Más 1. 13. Como tenemos más números a la izquierda, no podemos escribir el 13 completo. Muy bien. Muy bien. Formamos una centena y el 3 lo colocamos abajo. Ahora vamos a sumar las centenas. 2 más 1. 3. Más 1. 4. ¿Cuánto nos resultó? 430. Lo has hecho. Muy bien. Siguiente suma dice. 178 más 299. Muy bien. Vamos a empezar a sumar. Recuerda que por el lado de las unidades. 8 más 9. 17. Muy bien. Formamos una decena y colocamos el 7 abajo. Ahora vamos a sumar las decenas. 7 más 9. ¿Cuánto es? 16. Correcto. Más 1. 17. Tampoco podemos escribir el 17 completo. Formamos una centena. Correcto. Y el 7 lo colocamos abajo, ¿verdad? Ahora sumamos las centenas. 1 más 2. 3. Más 1. 4. Excelente. ¿Qué nos resultó? 477. Nuestra siguiente suma dice. 192 más 687. Recuerda que iniciamos por el lado de las unidades que están del lado derecho. 2 más 7. 9. Muy bien. Aquí no formamos decenas, entonces podemos colocar el 9 abajo. Ahora vamos a sumar las decenas. 9 más 8. 17. Muy bien. Como tenemos más números a la izquierda, no podemos escribir el 17 completo. Colocamos una centena y escribimos el 7 abajo, ¿verdad? Ahora vamos a sumar las centenas. 1 más 6 o 6 más 1 es lo mismo. ¿Cuánto es? 7 más 1. 8. Perfecto. ¿Qué número nos resultó? 879. Siguiente suma dice. 477 más 235. Iniciamos con las unidades. 7 más 5. ¿Cuánto es? 12. Muy bien. Formamos una decena y el 2 lo escribimos abajo. Continuamos. 7 más 3. 10. Muy bien. Más 1. 11. Escribimos una centena y escribimos el otro número abajo. Muy bien. Ahora sumamos las centenas. 4 más 1. 5. Más 2. 7. ¿Cuánto nos resultó? 712. La siguiente suma dice. 873 más 67. Vamos a iniciar a sumar del lado de las unidades. 3 más 7 o 7 más 3. ¿Cuánto es? 10. Muy bien. Perfecto. Dicen por aquí que coloquemos el 1 arriba de las decenas y el 0 abajo. Muy bien. Seguimos. Ahora sumando las decenas. 7 más 6. ¿Cuánto es? 13. Muy bien. Más 1. 14. Formamos una centena y el 4 lo escribimos abajo. Ahora vamos a sumar las centenas. 8 más 1. 9. 9. Perfecto. ¿Cuánto nos dio de resultado? 940. Nuestra siguiente suma dice. 179 más 262. Recuerda que iniciamos del lado de las unidades. 9 más 2. 11. Muy bien. Formamos una decena y el otro 1 va en la parte de abajo. Ahora sumamos las decenas. 7 más 6. ¿Cuánto es? 13. Más 1. 14. Formamos una centena y el 4 va en la parte de abajo. Y por último sumamos las centenas. 1 más 2 o 2 más 1 es lo mismo. 3. Muy bien. Más 1. 4. ¿Cuánto nos dio por resultado? 441. Excelente. Nuestra última suma dice. 460 más 167. Iniciamos por el lado de las unidades. 0 más 7. ¿Cuánto es? 7. Muy bien. Lo escribimos abajo. No formamos ninguna decena. Ahora sumamos las decenas. 6 más 6. 12. Muy bien. Pero como tenemos más números a la izquierda, formamos una centena y el 2 lo colocamos abajo de los números. Y por último, 4 más 1, 5 más 1, 6. Nuestro resultado es 627. Correcto. Hemos resuelto todas nuestras sumas y lo hemos hecho muy bien. Ahora fíjate que cada suma en la parte de arriba tiene un color diferente escrito. La primer suma dice azul, la siguiente amarillo, la siguiente naranja, la otra dice negro, luego verde, la siguiente rosa y la última dice café. De acuerdo a nuestro resultado, vamos a ir coloreando en nuestro dibujito de abajo la parte indicada. Eso sí, ya lo vas a hacer solito o solita en casita, acompañado o acompañada de la persona que te acompaña. Y se va a estar fijando que lo hagas excelentemente bien. Al final, si lo hiciste muy bien, te colocarán una carita feliz. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós.